¿Qué es la reunión? Que han suspendido la ayuda a merenderos y comedores, que no han recibido más nada y en función de eso también analizamos las posibilidades que teníamos nosotros, siempre teniendo en cuenta que un municipio no puede compensar totalmente si falta la política nacional, pero que nosotros también íbamos a hacer el esfuerzo que venimos haciendo. De hecho, tanto durante el mes de enero como en febrero hemos acreditado las tarjetas precargadas del programa específico de merenderos y comedores también, así como lo hemos hecho con el Pro Alimentario, que es el programa de familias. Y que bueno, que vamos a analizar para el mes entrante, para el mes de marzo, qué posibilidades tenemos de incrementar el monto de las tarjetas en función de la gran inflación que ha impactado principalmente sobre el rubro de alimentos. Nosotros tenemos distintos montos para distintos tipos de actividades que realizan, están merenderos, están comedores y están merenderos y comedores. Ocilan entre 30.000 y 80.000 pesos el monto de la tarjeta precargada y en este momento asistimos a 27 espacios de la ciudad, que algunas organizaciones reciben también por dos o tres espacios, otras por un solo espacio, pero en el número total son 27 espacios que tiene la ciudad de Vion. De hecho, nosotros también ponemos un ojo en la inflación y otro también en cómo van evolucionando los recursos municipales. Necesitamos siempre tener en cuenta esto de que nosotros vamos a incrementar en función de, digamos, también de cómo van evolucionando la situación económico-financiera del municipio, porque también el municipio ha tenido una merma importante, digamos, en el ingreso de algunos recursos, producto, y va a venir seguramente una etapa muy dura en función de la recesión que, digamos, ha entrado en la economía argentina, a partir de algunas medidas que se han tomado, que, bueno, son de público conocimiento. Todos aquellos impuestos que tienen que ver con el consumo van a caer y eso es coparticipable, digamos. El IVA es el principal impuesto que se coparticipa en la Argentina, es el que más nutre la coparticipación, digamos. Entonces, cuando caiga el IVA y cuando caigan los ingresos brutos van a caer también la coparticipación a nivel municipal y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque los municipios no tienen posibilidad de endeudarse, no tienen posibilidad de emisión, o sea que los municipios necesariamente tienen que ajustarse a lo que significan sus ingresos, ¿no?